En Citácuaro, a un año de la implementación del programa Conduce Sin Alcohol, se redujo en un 100% las muertes causadas por accidentes automovilísticos. En periodos anteriores, el municipio registró hasta 12 defunciones anuales derivadas de la irresponsabilidad de operar unidades móviles en estado de ebriedad. Durante este evento, importante evento conmemorativo al primer año del funcionamiento de este esquema, el presidente municipal de Citácuaro, Carlos Herrera, insistió que al inicio el alcoholímetro fue mal visto y considerado un programa de recaudación de dinero. A 12 meses, los resultados son tangibles, demostrando que el interés de su administración es generar programas como este, para que en Citácuaro se viva mejor. Enfatizó que la reducción de accidentes generados por conducir en estado de ebriedad es radical. Informó que antes de la aplicación del programa Conduce Sin Alcohol, en Citácuaro se registraban 10 accidentes semanales, 10 accidentes semanales en donde estaba el alcohol involucrado. Indicó que dicho instrumento salva vidas y da muestra que la finalidad no es causar molestias, sino generar conciencia y una cultura diferente para evitar que la ciudadanía maneje un auto en estado alcohólico. Somos un gobierno responsable que está por encima de la popularidad, que trabaja para generar condiciones para que los itacuarenses vivan mejor. Siempre estaremos dispuestos a sumar esfuerzos y coordinar acciones con instituciones sin distingo de partidos políticos y con la firme intención de construir un municipio digno para todos, dijo Carlos Herrera, el alcalde de Citácuaro.